Bien, aquí tenemos un ventilador que es de la marca Mave. Ese ventilador está girando a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda tal vez no se alcanza a ver, pero está girando hacia allá, miren, hacia la izquierda. Y entonces, las aspas empiezan aquí por el lado puntiagudo y giran hacia allá, hacia la izquierda. Ahora, esto va hacia el frente del ventilador. ¿Cómo avienta el aire? Bueno, vean, es un papel, vean cómo el aire no lo avienta más que por otro lado, más que por el frente. Bien, por ningún lado más que por el frente. Entonces, está bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volteamos el aspa? Volteamos al revés. Sigue girando. Bueno, yo le oigo que hace más ruido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Echa aire al frente un poquito. Pero no echa aire para ningún lado. Como que no tiene tanta fuerza. Aquí como que sí se siente un poquito, en esta parte. Pero al frente, perdón, no se alcanza bien. Al frente, muy poco. A este lado, un poquito. Al frente un poco. Y así. ¿Vieron? Entonces, no hace lo mismo. Si lo pones al revés, con el segurito metálico hacia el frente, no va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Este, si lo volteamos. Por ejemplo, si desarmamos esto. Si le quitamos los tornillos. Si le quitamos los tornillos este y este. Si le quitamos el rotor. Y el rotor lo volteamos para acá. Vamos a poner un ejemplo. Esta barrita que tiene aquí una marca. Esta marca. Como vamos a voltear el rotor, esta marca va a quedar de este lado. Viendo el ventilador hacía, pero ahora va a quedar de este lado. Vamos a hacerlo, lo voy a detener. Voy a desconectar. Ya lo desconecté. Entonces, se lo quitamos. Los tornillos. Quitamos este. Quitamos este. Y lo abrimos. Ya. Se cayó. Entonces, ahora lo volteamos. Así. Se cayó. Que no quiera mover la cámara. Ahí está. Lo metemos bien en estos agujeritos. Ahí está. Le ponemos el otro lado. Este lado como que está un poco chueco. Por eso le cuesta. Ahí está. Le matamos sus tornillos. Y ya está. Y ya está. Ahora está al revés. Porque el segurito que les decía. Bueno, esta no sé que sea. Ahora está del lado. Del lado contrario. Lo atornillamos. Y ya está. Y ya está. Ahora está de este lado. ¿Vieron? Estaba del otro lado. Está de este lado. ¿Por qué? Porque lo volteamos y le cambiamos el rotor. Ahora vamos a ponerle su aspa. Ahora va a girar a la derecha. ¿Sale? Va a girar a la derecha. ¿Cómo lo vamos a poner? Así como le estamos poniendo con el segurito hacia atrás. Va a girar a la derecha. Así es como debe de ir. Como cuando empezamos. Viendo hacia el frente de esta parte. Entonces lo conectamos. Y vamos a ver qué hace con el aire. Uy. Esta parte lo jala. Aquí. Se siente un poquito aquí. No se siente nada. Aquí se siente un poco de aire. Aquí lo jala. Aquí también lo jala. Aquí como que se siente un poquito de aire. ¿Verdad? Aquí. Como que no tiene sentido para dónde va. Como que aquí se siente un poco de aire. Un poquito. Pero sí. Como que tiene un poquito. Se siente de este lado. Sí. Pero muy poco va. Vamos a dar cuenta que no tiene fuerza. Aquí sí lo jala. Miren. Aquí sí lo jala. Aquí un poco. Pero no tiene fuerza como hace rato. Lo detenemos. Lo volteamos. Ahora miren. Aquí lo jala un poco. Acá no se siente nada. Y acá miren. Esta es la fuerza hacia atrás. ¿Va? Entonces de esa manera. Si tú lo compones del refri. O le cambias el ventilador. Pero el giro es contrario. Va a hacer una circulación al revés de aire. Donde abajo. Donde debe distribuir el aire. Donde lo saca el aire frío. Ahí en vez de sacar aire frío. Ahí se va a meter el aire tibio. Del refri. Y donde debe meterse el aire tibio. Ahí se va a salir el aire frío del congelador. Entonces por eso es importante ver. El sentido de giro del. Del ventilador. Antes de reemplazarlo o de componerlo. Y si lo vamos a componer. O si lo vamos a componer. Y le vamos a dar mantenimiento. Debe quedar. Girando en el mismo sentido. Y con las aspas iguales. ¿Verdad? Para no. Afectar el. El funcionamiento de este ventilador. ¿Vale? El funcionamiento de este ventilador.